¿Qué es la ciudad de Trabajo? 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 No son promotoras, no son anfitrionas, son embajadoras de una marca. La palabra embajadoras es un representante del gentilicio de una nación, ¿cierto? O sea, ellas van a vivir, respirar y hablar como si fueran parte del equipo de Trabajo. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de aprender de ellas, qué está pasando en las universidades, qué está pasando básicamente en la familia venezolana, cuáles son sus problemas, qué necesidades hay que atenderles. Caracas es una de las capitales más agresivas, lastimosamente, estadísticamente, del planeta en este momento. No es un tono político, pero es la verdad, es un número que se verifica todos los días. Una de las cosas que más trabajamos nosotros y queremos demostrar con las Ángeles es que sí se puede salir a rumbear, que somos un equipo responsable, que garantizamos la seguridad de todos nuestros asistentes. Tú dijiste que a todas edades, voy a aclarar, aquí solo se puede entrar con 18 años, sobre mi cadáver entran menores de edad al barco. O sea, nosotros vendemos licor que ha sido victimizado globalmente, gracias a Dios es un fenómeno legal, también vendemos y vendemos cigarrillos y tenemos que ser responsables a las personas que atendemos. Cuando te referías a la edad, es que gracias a mi milazo, hace 8 años, que se acercó a este bar, amablemente, yo la veía en televisión, la admiraba, en sus locuras, ella, viendo la situación que había pasado con los canales de televisión, tenía muchos amigos, probablemente con mucha creatividad, sin trabajo. Y se le ocurrió trasladar la tarima teatral tradicional a un bar. Nosotros no entendíamos nunca, eso lo que estaba diciendo mi mil, pero vamos a probar y arrancamos a 250 la Cuba Libre, que fue una experiencia increíble, porque pudimos poner a la familia venezolana, a participar de lo que es realmente un bar, era una situación que tenía su guión y las actrices, y compartir con las actrices venezolanas, famosísimas, que parecieron una propaganda, que parecieron inalcanzables, dentro de un espacio físico donde te tocan, te hablan, te echan broma, permitió que hoy en día, toda esa cantidad de talentos, increíbles talentos de la televisión o de las artes teatrales, tengan otro espacio donde puedan manifestar y trabajar su arte. Venezuela necesita trabajo. Nosotros abrimos el lunes a lunes, así nos visiten 500 personas, nos visiten 50, nosotros estamos abiertos porque nos gusta trabajar, y un país se levanta trabajando.